Hay alumnos que me preguntan, maestro, ¿qué puedo mejorar? Y tienen que relajar más, especialmente la espalda, soltar los hombros. Sí, ya sé eso de la relajación, ¿qué más puedo mejorar? Pero si ya sabe lo de relajación, ¿por qué no corrige eso, no intenta mejorar eso? Sí, yo sé que tengo problemas de relajación, pero salteando ese problema que voy a ir corrigiendo, ¿qué más puedo relajar? Y le digo, no, 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 es que no puedes saltear eso, porque la relajación es la base de todo. Es como que quiero aprender matemática, me enseñaron a sumar y a restar, pero no lo sé hacer bien todavía y le voy a preguntar al maestro o al profesor, ¿qué puedo mejorar? No, mejora tu suma y resta. No, 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 eso ya sé, pero ¿qué más puedo mejorar? Quiero avanzar. Es que no se puede. Toda matemática está basada en suma y resta. Tienes que aprender eso, eso no se puede saltear. Eso sucede con la relajación. Yo sé que ya habíamos visto la relajación en otro video, hablando del ADN del Kung Fu chino, y sabemos que uno de los requisitos, uno de los ADN, conceptos fundamentales del arte marcial chino, cualquiera sea su estilo, es la relajación. Pero sabemos que relajar no es aflojar. En este video me gustaría profundizar un poquito más sobre el tema de la relajación y su relación dentro de Tai Chi Quan. Bienvenidos amigos al canal Geng Wu. Yo soy Yen Cheng Chen. Soy alumno del Gran Maestro Adam Shi y pertenezco a la décima novena generación del Tai Chi Quan, estilo Chen. En este canal lo que hacemos es hablar sobre arte marcial chino. Hablamos también sobre cultura china, literatura china, etc. Si te gusta, no te olvides suscribir al canal y activar la campanita, así recibirás una notificación cuando sale un video nuevo todos los domingos a las 12 de mediodía, hora argentina. La relajación es la madre de toda la fuerza, de toda la potencia dentro del Kung Fu. Sin la relajación no podemos tener aceleración, no podemos tener velocidad, no podemos tener potencia, no podemos ni siquiera hacer bien una forma. Pero la relajación es relativa, no es absoluta. No es que yo hago menor fuerza posible, no es así. Relajar es un tema muy complicado que uno tarda años o quizás toda la vida tratando de encontrar la relajación justa. Y de eso se trata también muchas veces de nuestro entrenamiento. Los movimientos que hacemos vamos mejorando a medida que encontramos esa relajación en ese movimiento. Y la relajación es diferente en Ba Ji Chen que en Pi Gua Zhang que en Tai Ji Chen. Necesitan diferentes relajaciones. Y es más, diferentes movimientos requieren diferente relajación. Es más, diferente etapa de un mismo movimiento requiere diferente relajación. Lo cual, el manejo de la relajación en realidad es muy complejo. La mejor forma de entrenar relajación, lo que voy a decir a continuación, es un gran secreto que vale oro. Así que, donen. Acepto cualquier donación, menos cheque. El entrenamiento que tenemos que hacer, no estamos entrenando músculos, no estamos entrenando piel, no estamos entrenando tendones. Lo que realmente entrenamos es el esqueleto, los huesos, la estructura ósea. Por lo tanto, nuestra concentración, nuestro movimiento, está todo en nuestra estructura ósea. Sí, yo sé que muchos van a decir, no, los huesos no pueden mover, tienen que necesitar músculo para hacer fuerza. Bueno, eso es físicamente, no estamos hablando de biología, estamos hablando de la mente. ¿Cómo controlamos nuestro movimiento? Para nuestra mente, nosotros movemos el esqueleto. Soltamos todo nuestro tendón, los músculos, la piel, sobre nuestro hueso, nuestra estructura ósea. Entonces lo dejamos caer, lo dejamos colgar en nuestra estructura ósea. Por lo tanto, cuando hacemos una forma o un movimiento, hacemos un movimiento, en realidad esto cae hacia abajo. Lo que movemos es nuestro hueso. Pero nuestro hueso no me refiero a hueso físico, que acá hay dos huesos, que cuál manejo, que tira penones, sino que simplemente es nuestro hueso imaginario. Para nosotros, acá hay un hueso, acá hay otro hueso. O sea, es mucho más simple. No es que yo haga esto y acá se divide en dos y luego viene acá, se divide por todos los huesitos que tenemos. No es así. Sino que simplemente para nuestra mente, la estructura ósea nuestra, o sea, la estructura ósea de Kung Fu nuestro, es mucho más simple. Acá hay un hueso, acá hay un hueso y esto es un hueso. Nada más. Lo que hay que tratar de evitar es mover con nuestros músculos. Sí, me van a decir, pero si los músculos son los que hacen los movimientos con la extensión y la compresión de los músculos, entonces mueve esto y mueve. Basta. Estamos hablando de la cosa mental, ¿sí? Porque nunca falta un despistado que va a comentar, no, pero la biología no es así, la biomecánica, no, que esto, que aquello. No, no, no. Estamos hablando de Kung Fu y estamos hablando de un entrenamiento que es lo que piensa nuestra mente. La estructura, la estructura ósea, la estructura ósea de Kung Fu es lo más importante en nuestro entrenamiento porque es la estructura, es la estructura de la forma o del estilo o del movimiento que estamos entrenando. Todo lo que hay afuera en realidad es una consecuencia, es un movimiento, la explosión es una consecuencia de una estructura bien hecha. Si nosotros movemos con los músculos, con los músculos, entonces ese entrenamiento de la soltura, de la relajación no hay. Entonces cuando acordamos, relajamos, cuando no nos acordamos, hacemos a fuerza bruta, eso va a causar que tus músculos se acostumbren a usar fuerza bruta, luego se acostumbren a relajar y van haciendo así y nunca va a llegar a ningún lado porque de un lado estás entrenando de esta forma y luego estás entrenando para allá y eso va a hacer que esté así y nunca puedes llegar a donde vas a ir. Por eso es muy importante que nos acostumbremos a movernos los huesos, tener en mente que nuestro músculo están colgados sobre nuestra estructura ósea, así el cuerpo se va a acostumbrar a una relajación constante. Constante me refiero a su estado de relajación, no me refiero al grado de relajación. El grado de relajación no es constante, en realidad es constantemente variable. Por eso siempre sostengo que no es posible combinar Kung Fu con otros artes marciales o practicar juntos. O sea, yo hoy, lunes, miércoles y viernes practico Kung Fu, martes, jueves y sábado practico Karate, por ejemplo, porque sus modos de hacer fuerza, su dinámica de movimiento son totalmente diferentes. Uno va hacia allá, otro va hacia allá. Entonces, yo quiero hacer Kung Fu, tengo que llegar ahí. Yo quiero hacer Karate, tengo que llegar ahí. Pero si practico ambos, hago esto. O sea, este es el tiempo. Con el tiempo voy a hacer esto y jamás voy a llegar acá ni acá. Voy a estar acá. Siempre en el medio, sin llegar a nada. Porque la costumbre de movimiento, las reacciones del cuerpo son totalmente diferentes. No hay posibilidad de combinar ambos, porque van por caminos separados. Si combino ambos, llego a un lugar en el medio que ni es este ni es este. Así que, en pocas palabras, muchas veces perseguimos el avance en variedad. Ah, yo aprendí esto. Quiero aprender el otro. Quiero avanzar en formas, pero uno no avanza en la profundidad del tema. Para hacer relajación, uno no necesita muchas formas ni formas largas. Con poca forma, con poco movimiento, repetirlo, hacerlo, siempre tratando de soltar, de soltar, de dejar colgar todas las cosas, todos los órganos, lo que tenemos, sobre nuestra estructura ósea y no hacer. Muchas veces me dijeron, y yo intenté un par de veces, de digitalizar los movimientos de Tai Chi Chuan, pero luego encontré que no es posible, porque no puedo demostrar esto. Por ejemplo, yo hago un Tai Chi así, ¿ves? Este movimiento. Otra cosa es que yo lo haga así. Si una cosa es así, con tensión, otra cosa es relajado. Pero eso no lo puedo demostrar en un muñeco tridimensional. El enraizamiento, todo eso no se puede demostrar. Y la estructura de afuera, para mostrarlo, hay 20.000 videos afuera con gente haciendo que no tiene enraizamiento, que no tiene relajación. Y no necesito gastar tiempo en hacer un muñeco moviendo de la misma forma. Para entrenar, no importa qué estilo estás haciendo, no importa qué forma estás haciendo, simplemente entrénalo primero lento, tratando de relajar, relajar, moviendo, relajar, relajar, moviendo, relajar, encontrar la relajación, sea cual sea el movimiento, pero que tenga una relajación. Y cuando llegues al punto, a la terminación de la técnica, lo relajes antes de continuar con el siguiente movimiento. y así, cuando el cuerpo se empieza a acostumbrarse a mover solamente la estructura ósea, que el resto esté colgado, puedes ir acelerando, acelerando, hasta lograr la potencia que sale. Y dentro de Tai Chi, ¿cómo es la relajación? Bueno, Tai Chi, ya saben, Tai Chi es la madre de todo, de Tai Chi sale Liang Yi, que es Yin y Yang. Cuando estamos quietos, cuando estamos quietos, saben que cuando Tai Chi está quieto, es uno solo. A partir del movimiento, se separa en Liang Yi, que significa Yin y Yang. Cuando estamos quietos, cuando empezamos, a relajar, todo eso, toda la relajación, va a generar potencia que va a estar en uno, en estado de Tai Chi. Cuando empezamos a mover, ahí es como que se rompe el equilibrio y se divide los movimientos en Yin y Yang. En otra palabra, en Xu y Shi, que es el principio básico de Tai Chi. Todos los movimientos tienen Yin y Yang, todo el movimiento tiene Xu y Shi. Sobre Xu y Shi, vamos a hablar en otro video, que es un concepto muy importante dentro de Tai Chi. Pero, toda esa estructura está basada en la relajación. Sin la relajación, ni vas a sentir el Tai Chi, o sea, sentirte como la pelota de Tai Chi, ni vas a poder abrir Yin y Yang, ni mucho menos hablar de Xu y Shi. Así que, empezamos todo con relajar. Pero dentro de la relajación de Tai Chi, tiene mucho que ver con el cambio del peso. No solamente cuando estamos en una estructura quieta, sino cuando movemos, hay un constante cambio de peso y ahí la relajación refleja en los diferentes grados de enraizamiento, porque al relajar, se puede enraizar. Y al haber cambio de peso, genera diferente enraizamiento, diferente grado de enraizamiento. Y esa diferencia de enraizamiento es donde genera la potencia en el cuerpo, en los brazos. Espero que en este video haya dejado en claro la importancia de la relajación dentro de Usu. Nos vemos en el próximo video y que todos tengan buena práctica. ¡Gracias!